A Astoria le salió lo solidaria. No ha ido a muchos, a muchas comparecencias no ha ido. Y yo creí que Ivonne era valiente. Yo me acuerdo de su campaña esa de senadora sin miedo, ella y Marcela. Creo que no le permitió ir su jefe, el gobernador, porque Ivonne no es Ivonne. Ivonne asume lo que le dicen sus estrategas y sus consejeros, que son, que creen que alguien le va a decir algo malo. Debe rectificar, hombre. Yo le mando un mensaje a Ivonne, no tengas miedo, no va a pasar nada, es un debate. Vamos a hablar verdades, no vamos a hablar mentiras. Vamos a proponer, vamos a debatir. Es importante que los neboleoneses vean las diferencias entre los candidatos en las opiniones, en los proyectos, en las propuestas. Es algo que creo que debe atreverte, atrévete Ivonne a ir a los debates, es algo importante. Creo que si deseas gobernar Nuevo León, tienes que agarrar el toro con los cuernos. Esta es una oportunidad grandiosa para poderle proponer a los neboleoneses. Los jóvenes universitarios desean saber para poder decidir bien. Y bueno, si no vas a estar ahí, pues no vamos a conocer lo que tú propones.